Bueno señores, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo pasamos de tener este Gran Vitara totalmente de serie. Sí señor, y ya tenemos la Gran Vitara lista y en este vídeo lo vamos a ver. Cómo la instalamos para golpes delanteros, protecciones de bajo, separadores de rueda, kit de elevación, aletines, protección de diferencial trasero. Así que nada, quédate hasta el final porque vas a ver la transformación completa de esta Gran Vitara. Muy bien, tenemos que del suelo al borde más bajo del plástico serían 22 centímetros. Luego la altura del suelo a la aleta delantera, 80 casi, sí, 80. 79, está un pelín caído podríamos decir, de atrás 79 y casi 80. Bueno, para comenzar yo iría primero por la parte trasera que es lo más fácil. Tengo que venir y sacar este tornillo que está aquí arriba, de la parte superior del amortiguador. Y luego este otro tornillo que está aquí abajo. Ahora está bien. Esta goma que está aquí la vamos a conservar. La vamos a poner entre el taco y el muelle. Bueno y ahora para instalarlo solo tenemos que bajar este brazo un poco, meter el muelle aquí más o menos en su sitio, alinearlo con esta partecita aquí de aquí arriba. Ahí ya vemos que queda sujeto del pin ese que iba por dentro en el centro y aparte también por este reborde aquí afuera queda todo calzadito ahí en su sitio. No se mueve. Es muy importante que aquí abajo luego, también lo pongamos en su sitio el muelle. Tiene como una caída por ahí. No se mueve. ¡Suscríbete! Otra manera que tenemos de instalar la parte trasera es montar todo y montar todo aquí abajo también y ya luego venir nada más, comprimimos el amortiguador así un poco a mano y lo dejamos que suba solo. Y así ya estaríamos listos en la parte trasera, amortiguador y suplemento de muelle. Ahora vamos para adelante. Tenemos estos tres tornillos aquí y aquellos allá de aquel lado. Vamos a comenzar con esta rueda. Bueno, ahora que ya tenemos la violeta afuera, tengo un vídeo aquí que te gustaba en el canal de cómo sacarla, es muy fácil. Vamos a limpiar bien la rosca, poner la llave aquí y apretar el tornillo de agente. Ver el vídeo que es muy short y es muy fácil de sacar. Lo hice porque sé que mucha gente tiene muchos problemas para sacar las violetas de aquí de los amortiguadores. Hice ese vídeo por separado como para esa gente que solo quiere ver esa parte del tema. Luego aquí que tenemos que hacer, tenemos que sacar el amortiguador para afuera. Vamos a soltar estos dos tornillos de aquí grandes, vamos a soltar este cable del ABS y el latiguillo de freno para que toque de allí. Y una vez que tengamos todo eso suelto aquí abajo, soltamos arriba y sacamos al amortiguador. ¡Suscríbete al amortiguador! Las excéntricas las debemos dejar bien instaladas, bien apretadas. Aquí debemos ver que la mangueta vaya un poquito más hacia adentro para que de esta manera podamos ajustar bien el camber. Bueno que nada, la diferencia de altura, ya la vamos a medir ahora. Pero podemos ver como ya la rueda fue a su sitio, quedó perfectamente recta. Si es verdad que ahora está un poquito más adentro, todo en general, porque el coche siempre que se levanta la rueda busca ir un poquito más para adentro, tanto adelante como atrás en los coches de suspensión independiente. Por esto es que yo recomiendo al 100% instalar el kit de elevación, luego de eso instalar un kit de separadores de ruedas, porque le da un loop. Primero que la rueda va justo al borde de la carrocería, te dan mejores prestaciones tanto fuera carretera como dentro de ella y bueno, se ve bastante mejor. Bueno chicos, ya hemos hecho unas cuantas cositas después de levantarlo, también le puse unos separadores de ruedas. Evidentemente hicimos aquí un paragolpes de hierro, no me quise alargar mucho con el tema del paragolpes, porque ya tengo varios vídeos aquí en el canal hablando del mismo, de cómo lo fabrico, etcétera, etcétera, etcétera. Chequear por aquí abajo en el canal acerca de eso. También hice en este vídeo, no quise enfocarme en los separadores de ruedas, que los lleva instalados ya ahora, porque hice otro vídeo en un short, que también lo tengo por aquí en el canal, sobre los separadores de ruedas y que son de doble anclaje y todo eso. Pero bueno, ya tenemos aquí levantado el coche, ensanchado con el kit de ensanche y ya podemos ver la diferencia de cómo queda la rueda a ras de la carrocería, que es lo que se busca. O sea, este look a mí me encanta, aparte de que la funcionabilidad se mejora muchísimo, porque tenemos más pisada en carretera, tanto fuera de ella. Entonces, nada, por aquí ya vamos listos con esto. Ahora luego lo que le vamos a hacer es, voy a terminar de acabar el paragolpes, que ya lo que me falta es ya la parte de pintura. Y le vamos a instalar también, por gusto el cliente y, porque como vamos a homologar, sobresale un pelín la rueda, un pelín nada más y no queremos que nos digan nada, pero también por gusto el cliente le vamos a poner unos aletines, que ya los tenemos por aquí y nada, lo vamos a ver ahora cuando esté puesto. Bueno, una vez que tenga ya todo pintado, focos instalados y todo eso, ya le ponemos sus cuatro aletines, el protector de diferencial, que todavía no se lo he puesto porque no lo he levantado. Y nada, hacemos un video resumen ya con el antes y el después, que lo voy a sacar afuera para hacerle unas buenas fotos y todo eso. Bueno señores, aquí tenemos ya el resultado final, ya podemos ver el paragolpes ya completamente listo, los separadores de ruedas ya instalados con sus aletines, queda todo dentro de cotas, las ruedas dentro de la carrocería para poderlo homologar, su kit de elevación ya instalado, protección de cárter, protección de diferencial trasero, bueno también le cambiamos los silenblos de la barra estabilizadora y el taco de la caja de cambios. La verdad es que ahora se siente como que si fuera otro coche, aparte que la suspensión está mucho mejor al eliminarle todos esos ruidos que tenía ahí a mayores, pues la verdad es que ha quedado súper brutal. Déjanos saber por allá abajo en los comentarios qué te parece, qué le harías tú luego y nada, ya saben, como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.